¿Quieres conocer y sorprenderte con visitar otros planetas de otros universos de una manera jamás antes vista? Pues si es así mi amigo, te invito a quedarte a ver el siguiente e impresionante video que hoy tenemos para ti. Bien amigos, como ustedes escucharon al inicio del video, pues parece algo tremendo lo que les acabo de comentar, de cómo explorar otros planetas, pues mis amigos contarles que si es posible gracias a la tecnología, gracias a lo que nos ofrecen nuestros amigos de Google, en este caso gracias a Google Maps. ¿Y cómo lo vamos a hacer mis amigos? Pues vamos a ello. Lo que vamos a hacer mis amigos en esta oportunidad es ingresar a lo que es Google y buscar lo que es Google Maps. ¿Por qué les comento esto? Porque el día de hoy se acaba de lanzar lo que es la exploración a través del Google Maps de algunos planetas como lo son Mercurio, podemos visitar lo que es Plutón, la Luna, que ya lo teníamos, ¿no? Por ejemplo, podíamos visitar lo que era el planeta Tierra, la Luna, pero nunca habíamos podido acceder a otros planetas, ¿no? En este caso ya podemos hacerlo. Entonces, lo que les comentaba, vamos a ingresar al Google Maps. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer mis amigos en este caso es dirigirnos hacia el... Una vez ya estando dentro del Google Maps, dirigirnos a lo que es Satélite. No sé si ustedes pueden lograr en la parte inferior de su pantalla lo que es el... Donde dice la opción de Satélite. Justo ahorita yo lo estoy dirigiendo con mi cursor, o perdón, con mi mouse. Presiono ahí y automáticamente ustedes van a ver que donde yo estaba me va a parecer que todo lo que es el Google Maps ahora ya se convirtió en una vista desde el Satélite. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es minimizar hasta alejarnos de la Tierra, poco a poco. Como ustedes pueden ver, ahí está mis amigos, poco a poco nos vamos alejando de la Tierra y ya estamos prácticamente en lo que es el Universo. Nos seguimos alejando y de manera automática ustedes van a ver que en la parte izquierda de su pantalla me aparece lo que es el espacio. ¿Y qué encontramos en el espacio? Lo que les decía, ¿no? La nueva opción que nuestros amigos de Google nos están entregando que es para visitar otros planetas como lo es Mercurio, Venus, Tierra, la Estación Espacial Internacional. Tenemos mis amigos la Luna, muy interesante. Tenemos a Marte, a un planeta Ceres, que no lo conozco mucho, pero poco a poco vamos a investigar sobre ello. Tenemos a Io, a Europa, a Ganímedes, a Nimas, a Encelado, a Dione, a Rea, a Titán, a Japeto y a Plutón, mis amigos. Todos estos planetas están disponibles para que nosotros lo podamos explorar a través de lo que es el Google Maps. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Realmente, mis amigos, pues da un poquito de miedo estar, miren, el universo, si ustedes pueden ver en la parte del fondo lo que es el Sol y nosotros estamos acá en la Tierra, realmente parece que fuéramos pequeños, ¿no?, chiquititos. Pero realmente es muy interesante, mis amigos, a ver, me voy a ir acercando un poco. Por ejemplo, ¿dónde estoy yo? Nosotros, yo estoy, para los que no saben, yo soy de Perú y, por ejemplo, acá está mi país, ¿no?, Perú. Y si yo me alejo un poquito, ¡guau!, es increíble, es increíble, mis amigos. Y así, mis amigos, vamos a ir visitando otros planetas a ver qué funcionabilidades nos trae. Por ejemplo, Mercurio. Ahí tenemos, mis amigos, miren Mercurio. Tremendo, mis amigos, realmente qué increíble lo que puede hacer la tecnología. Es muy, pero muy interesante lo que estamos viendo. Ahí tenemos, por ejemplo, miren el Sol, parece, parece que estuviera cerquita, ¿no? Está acá, como si fuera una cuadra o una esquina, muy, muy cerca. Ahí podemos ver que la parte donde está el Sol, la mitad está, se puede decir sombreada y la otra está oscura. Eso es lo que pasa, ¿no?, cuando los planetas giran alrededor del Sol. Ahí tenemos, mis amigos. Tenemos, por ejemplo, a Venus. Vamos a Venus, a ver qué interesante, Mercurio. Venus, ahí está, Venus, miren, mis amigos, cómo se ve. Realmente parece un planeta muy, pero muy pequeño, ¿no? Qué increíble, o sea, realmente muy increíble. Nos acercamos un poco y podemos ver, ahí está. ¡Guau!, mis amigos, qué increíble poder visitar este planeta así desde el universo. Y todo gracias a la tecnología, mis amigos. Realmente es increíble lo que puede ser la tecnología. Ustedes ya pueden verlo con más detalle. Yo les dejo en la descripción del video para que ustedes puedan, vayan a verlo. Vamos a otro planeta de manera rápida. La Tierra, mis amigos, nuestra querida Tierra, donde nosotros vivimos. El único planeta que realmente tiene vida, ¿no? Es lo que dicen porque no han podido encontrar en otros planetas aún vida. La Tierra. Tenemos la estación espacial, mis amigos, de donde nos envían, creo que, estas imágenes. Es donde controlan todas las imágenes. Ahí está. ¡Guau! Qué increíble, mis amigos. Ustedes pueden ver. Lleno de computadoras, cable. Es increíble. Es increíble lo que puede haber acá. No se puede explicar ni siquiera cómo pueden sobrevivir acá, ¿no? Pero ahí pueden ver una computadora. Qué increíble, mis amigos. Ustedes ya pueden... Hasta podemos caminar, miren. Qué increíble. Podemos ir caminando dentro de la nave espacial. ¡Guau! Realmente, qué tremendo. Qué tremendo lo que nos ofrece la tecnología gracias a nuestros amigos de Google, ¿no? Vamos a seguir a ver pasando un poco más para que no se haga un poco largo el video, ¿no? Ustedes ya lo exploran con más calma, mis amigos. Vamos a salirnos de acá. Vamos a ir a ver otro. Vamos a ir a la luna. La luna creo que... No sé si varios han podido explorarla, ¿no? Pero esta es nuestra luna, mis amigos. Esta es nuestra queridísima luna. Nos vamos a acercar un poco y ahí tenemos. ¡Guau! Es increíble, amigos. Miren esos... Miren nuestra luna. Qué increíble, realmente. Y esto va... Conforme pase el tiempo, pues yo creo que va aumentando, ¿no? Va a ser increíble. O sea, que podamos visitar otros mundos. Va a ser realmente tremendo. Mi planeta Ceres. Realmente no lo conozco mucho, pero vamos a ver de manera rápida. Ahí está. Se parece a la luna, pero creo que tiene más cráteres, creo que se llama. Qué guau. Qué increíble, mis amigos. Es tremendo. Vamos a Io. A ver Io, ¿cómo es? Ahí está, mis amigos. Esto es un planeta muy interesante también. Pero qué increíble, amigos. Realmente muy, pero muy increíble lo que estamos viendo. Miren, ustedes pueden observarlo. Obsérvenlo al detalle con más calma. Tenemos a Europa. No creo que sea el continente europeo, ¿no? Ahí está, mis amigos. También lo tenemos. Nos acercamos un poquito más. Ahí está, mis amigos. Parece un planeta muy plano. No se nota muchas... Muchas montañas ni nada de eso. Tenemos al siguiente, Ganímedes. Ahí está, mis amigos. Como es este planeta. Tenemos a Mimas. Este planeta sí tiene... Se parece a la luna, ¿no? Se parece un poco a la luna. Tenemos a Encelado. Ahí está, mis amigos. Realmente qué tremendo. Como les digo, ustedes ya pueden observarlo con más calma. Recuerden que en la descripción del video yo les estoy dejando los enlaces. Así que no se preocupen. Tenemos a Dione. Rápidamente lo vamos a ver para que el video no se haga muy largo. Pero les quiero mostrar realmente qué planetas podemos ver. Ahí está. ¿En dónde nos quedamos? En Dione. Tenemos a Rhea. Vamos a Rhea. La mayoría de planetas creo que se parecen un poco a la luna, ¿no? Tiene al mismo color. Ahí está, mis amigos. Tenemos a Titán. Que es un planeta de color amarillo. Ni tan amarillo, miren. Guau, qué increíble, mis amigos. Realmente, qué increíble. Miren. O sea, cómo puede ser un planeta así. Todo oscuro. Qué increíble, amigos. A Japeto. Y vamos a llegar ya al penúltimo planeta. Y luego al último que es a Plutón. Ahí tenemos. Guau, amigos. Qué increíble. Miren, miren. Vamos a acercarnos un poco para que vean este planeta. Miren. Todo oscuro prácticamente. La mitad del planeta oscuro. Y no es que no llegue el sol. Es así la contextura del planeta. Ahí está. Ahí tenemos unos pequeños nombrecitos. A ver. Vamos a ver qué es. Realmente no sabemos. Pero la NASA creo que ellos han sido los que han puesto ese nombre. Y por último vamos a llegar a lo que es, mis amigos. Plutón. Ahí tenemos a Plutón. Vamos a ir al último planeta. Miren. Ahí está. Plutón. ¿Qué es un planeta? Creo que está. Ahí se puede ver, miren. El sol. Tan cerca parece, mis amigos. Pero miren hacia abajo. Miren, miren la vía láctea. Guau, mis amigos. El espacio es increíble. Qué increíble con esta herramienta. Ya me estoy asustando un poco. Pero es realmente muy, muy interesante. Así es que yo les invito a que vean, mis amigos. Indaguen, investiguen con esta nueva funcionalidad que nos presentan nuestros amigos de Google Maps. Para que nosotros podamos disfrutar y ver qué hay más allá de nuestro universo, ¿no? ¿Qué encontramos? No, pero mis amigos, yo les digo, no hay nada más hermoso que ver a nuestra tierra desde el universo. Miren, ahí está. Desde el espacio. Qué increíble. Ahí está. Por ejemplo, yo voy a ir a mi país. Vamos a Perú, vamos a Perú. Y qué increíble, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Perú, Perú. Ahí está. Yo estoy por acá, por Cusco. Miren, ¿dónde me encuentro, mis amigos? Tan lejos. Pero gracias a esta herramienta, pues, es increíble, ¿no? Es muy, pero muy increíble. Así es que, mis amigos, espero que lo disfruten. Aprovechen al máximo. Investiguen y sorprendanse con las maravillas que tenemos con esta maravillosa herramienta que ya lo tenemos a nuestra completa disposición. Ya sí, mis amigos, realmente qué tremendo lo que tenemos ahora en nuestras manos a través de esta maravillosa herramienta que es Google Maps. Y ahora que podamos navegar en otros universos, realmente es algo impresionante. Así que, mis amigos, no olviden apoyar este video con su like, compártalo con todos sus amigos y suscríbase que cada día tenemos grandes novedades para todos y cada uno de ustedes. Este es su canal, este es el canal de Tips PCHD. Que Dios me los bendiga grandemente y, como siempre, nos vemos en un próximo video. ¿Alguna vez soñaste con viajar? ¿Quieres explorar otros planetas, otros universos y no tienes dinero? Pues no sé qué vas a hacer, me traba. Ya sí, mis amigos, realmente qué interesante, qué tremendo lo que tenemos ahora disponible en nuestro... Ya sí, mis amigos, como ustedes pudieron ver, realmente qué tremendo lo que nos trae nuestros... Nuestros amigos... Y no olviden, mis amigos, suscribirse al canal que cada día tenemos grandes novedades para todos. Y no olviden, mis amigos, suscribirse al canal y suscribirse al canal.